Bienvenidos amigos de la defensa, estas son las principales noticias de hoy. El FBI le cubre la espalda a la Policía Nacional. Fausto Salinas, comandante de la Policía Nacional, indicó que potenciará las actividades para combatir al terrorismo. También confirmó la ayuda del FBI. Ellos indican que capacitarán a todos los miembros de la Policía Nacional para combatir al crimen organizado. Ya no saben ni qué exportar. Más de dos toneladas de cocaína fueron decomisadas en el feriado en Guayas. Y algunas ya se encontraban empaquetadas y listas para vivir el sueño americano. Precaución, el niño a bordo. Un intenso fenómeno del niño causará calentamientos en los océanos. Esto preocupa a los científicos debido a que podría causarle problemas a los frágiles corales de las Galápagos. Delincuentes vuelven a atacar a uniformados. Tras dar aviso de un robo en una entidad bancaria, delincuentes acabaron con la vida de dos agentes policiales que se encontraban en su patrullero en La Troncal. Esto sucede después de la balacera, que dejó como resultado 10 fallecidos en la calle 13 y Gómez Rentón. Y entre otras noticias... Guionistas de Hollywood en huelga. Desde este martes, miles de guionistas realizan un paro en los exteriores de Hollywood. Esto por no recibir sus remuneraciones laborales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!